¡Soy yo, Miriam! ¡Sos vos, mi amor! ¿Cómo están, chicos? Les cuento que había pronóstico de lluvia, yo me vine con piloto y con el paraguas bajo el brazo. No cometo mis errores, hay un sol radiante en Tucumán y este sol me hizo que venga caminando. Disfrutar de las calles tucumanas y me vine al corazón de la capital tucumana, Alideb. Porque acá hace prácticamente nada, unos días nada más, ha sido que ha finalizado un proyecto muy interesante y era que tiene que ver con la capacitación a emprendedores tucumanos. Por eso ya estamos acá con algunos de todos los que han sido protagonistas. Estamos acá ya con Santiago Sosa, quien es el coordinador del Club de Emprendedores que nos va a contar sobre esta iniciativa, cómo surgió. Exactamente, esta iniciativa surgió en el año 2008 entre un esfuerzo entre la Universidad Tecnológica Nacional, su incubadora Tecnológica y el IDEP que identificaron en ese momento la necesidad de un programa de pre-incubación que es lo que generalmente instituciones de apoyo a los emprendedores ofrecen hacia la comunidad emprendedora para formarse. En ese momento lo diseñamos y bueno, pudimos hacer una primera edición y lanzamos esta segunda edición en este año, en medio de la pandemia, llena de desafíos, pero bueno, también con la necesidad de apoyar a ese público emprendedor. Y creamos esta iniciativa muy interesante de una serie de encuentros gratuitos con capacitadores de nivel nacional y local para tratar de formar a los emprendedores en el diseño de negocios, en la parte de estrategia y sobre todo en la parte de herramientas digitales que eran necesarios que ellos incorporen en medio de esta situación tan particular. Estamos también con Catalina Mamani de la UTN justamente que es una de las patas fundamentales para que esto siga adelante. ¿Cómo fue la convocatoria este año? ¿Quiénes han participado y cuál fue la temática? Hola, ¿qué tal? Sí, este año se presentaron muchos emprendedores, 150 fueron los que con emprendimientos en marcha y teníamos que seleccionar solamente 20. Este programa se llama Ruta Estratégica del Emprendedor justamente porque son todas las herramientas estratégicas que se necesitan para avanzar en un emprendimiento. La verdad que fue maravilloso. El grupo de 20 terminaron 18 completando el programa. La verdad que el nivel de exerción fue muy bajo y eso es muy exitoso al ser un programa gratuito y en estas circunstancias de este año con lo complicado que fue, la verdad que la asistencia, el compromiso de los emprendedores, de los capacitadores, de los tutores que acompañaban a cada emprendedor para que puedan, para que no se bajoneen, para que sigan adelante, fue muy importante. La verdad que el año que viene, en el 2021, lo vamos a hacer nuevamente, una nueva edición y probablemente se extienda más allá de Tucumán porque no existe en el país un mismo programa gratuito. Así que bueno, la verdad que estamos felices que Tucumán se pueda hacer un programa así. Bueno, ya con la novedad que el año que viene, emprendedores y emprendedoras, atentos. Y hablando de emprendedores, estamos ya con una de ellas, una de las protagonistas, una de las 18 personas que han participado, Belén Romero, Belén tiene una empresa dedicada al diagnóstico de aceites para maquinaria. Ella me explicaba fuera de cama y me decía, mi rubro se trata de, como el análisis de sangre a la gente para saber si está bien o mal, es eso en las grandes maquinarias que le evita problemas a las grandes fábricas. Teniendo en cuenta esto, con esta especialidad que tenés vos, ¿cómo fue formar parte de esta capacitación? La verdad que es un honor, porque hay mucha gente que se había notado y para mí fue un antes y un después en toda la capacitación que recibí. Porque una cosa es tener el emprendimiento, tenerlo desde el corazón y uno lo quiere hacer como un hobby, primero al principio, a tener toda esta capacitación que te hace hacerlo en serio. Planificar tu negocio, poner en foco al cliente. Y de ahí es tan tangible el crecimiento que se puede ver en números, en ventas, en licitaciones, en mi caso en cotizaciones. Cada vez más clientes vienen a través de las herramientas que pude adquirir en este tipo de taller. Y a través, digamos, también del acompañamiento de mis tutores, que también eso fue muy importante, que te van ayudando a implementar por cada emprendimiento, por cada emprendedor, había un tutor que te iba ayudando, que vos puedas hacer este camino implementando las herramientas. Fue una capacitación de aproximadamente cinco meses, ¿no? Exactamente. Cinco meses en que han estado recibiendo, pero también ustedes planteando las necesidades de los emprendedores. Por ahí es mucho el tiempo, quizá del otro lado dicen, no, yo cinco meses es un montón. Pero vos, a pesar del tiempo y de todo esto, ¿vos lo recomendás a los emprendedores que hagan capacitaciones de este tipo? Absolutamente. Si uno quiere hacerlo en serio, escalar el negocio, realmente tener ganancias familiares a los amigos, tiene que hacer este tipo de capacitaciones. Las recomendaciones de alguien que es la protagonista, ¿no? Del día de hoy, contándonos su experiencia como emprendedora. Y con la noticia de, prácticamente no hubo deserción. Dieciochos han sido los emprendedores tucumanos que han formado parte de esta gran estrategia que se viene haciendo desde el año 2018, y nos despedimos con este balance positivo y con la buena noticia de que en el año 2021 se va a repetir. Todos atentos, emprendedores y emprendedoras, ¿en dónde van a poder chequear si hay una nueva inscripción? Bien, tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, primero que nada, de IREP, de Club de Emprendedores, de Tecnoincuba, cuando esté diseñado. Perfecto, volvemos. Es muy importante, ha quedado el mensaje principalmente de lo que ha sido este año y las esperanzas para el próximo año que va a comenzar. Sin duda.